Don Roberto Centeno, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Usted tiene fuertes convicciones? ¿Tiene las convicciones más fuertes que Sánchez o regular? Bueno, vamos a ver, lo de Sánchez realmente es de psiquiatra y no hay por... Bueno, no, no es de psiquiatra. La verdad, Sánchez es un perfecto malvado, un traidor a su patria y, sin embargo, no tiene un pelo de tonto y todas las capacidades que tiene las dedica a hacer el mal. Y el primero de ellos, allí él dice que ha hecho o dejado de hacer, es el que más ha empobrecido a las familias españolas de todo Occidente en los últimos cuatro años. En concreto, comparado con la... Pero, no se me lance, Roberto. No me lanzo, venga. No se me lance, porque voy a leerle la primera noticia. Dice, Pedro Sánchez se reserva 35.000 millones de los fondos precisamente para repartirlos juntos antes de las elecciones, de esos fondos europeos. Don Roberto Centeno, Pedro Sánchez ya está comprando votos a Mansalva, va a seguir comprando votos a Mansalva, ahora va a subir a los pensionistas las pensiones, pues, de acuerdo al IPC, también está comprando el voto joven con esos famosos bonos, etcétera. ¿Qué va a hacer más Pedro Sánchez para mantenerse en la moncula? Porque ya hemos dicho que es capaz de cualquier cosa, que es capaz, en un momento determinado, cambiar los votos de un lado para otro, pero también es capaz, incluso, lo que vamos a estar haciendo, de comprar el voto con ese dinero que vendría muy bien a España para una buena recuperación, ¿no? Bueno, vamos a ver. Lo que va a hacer, ya que lo has dicho, lo que va a hacer es pactar una lista única con los comunistas, con lo cual va a acabar sacando mayoría, partiendo de la situación de la última encuesta seria, que daba 187 escaños al PP y a Vox. Bueno, pues eso, pactando con los comunistas, que puede ser con Yolanda Díaz, con Irene o con las dos, eso se acaba, que con eso ganan las elecciones. Pero bien, vamos a hablar de lo que me estás diciendo. Primero, los 35.000 millones de euros, querido Jesús Ángel, queridos amigos, es el chocolate del loro. Es el chocolate del loro. La verdad es que hay un desconocimiento absolutamente profundo de lo que son los fondos europeos y de cómo se reparten. Para empezar, señoras y señores, querido Jesús Ángel, estamos hablando de una cantidad muy limitada, 140.000 millones de euros en seis años, lo que representa 24.000 millones de euros al año. Si tú esto lo comparas con un déficit público que estamos teniendo cada año de 100.000 millones o con un gasto que va a ser de 640.000 millones, comprenderás tú que con esto no vamos a salir de pobres. Tendremos a lo mejor para comprar una mejor calidad de chocolate para el loro. Pero nada más. Por eso, el decir que nos va a sacar de la pobreza es una conclusión tan estúpida del tamaño de la pirámide de Keo. Pero además, de estos 140.000 millones, 70.000 son a fondo perdido y 70.000 préstamos. Lo que pretende Sánchez y su panda de sinvergüenzas y traidores es utilizar, y es lo que están utilizando hasta ahora, el dinero a fondo perdido, para que no le digan que si se han dudado o se han dejado de hundar. Pero el dinero a fondo perdido tiene dos problemas muy graves que la gente no conoce bien. El primero es que estos fondos son unos fondos finalistas. Es decir, son para cumplir unos determinados objetivos o hitos en el lenguaje de Bruselas y para demostrarlo, es decir, para pedirlos, para asignarlos, es necesario rellenar unos formularios complejísimos. Yo he visto alguno y puedo decirles que solamente si ponemos los encabezamientos de los epígrafes salen casi 40 hojas. Bien, a pesar de las decenas de miles de asesores que tiene, son todos una panda de analfabetos que ni siquiera saben hablar inglés y no tienen capacidad para rellenar estos requisitos. De ahí que sea imposible metafísicamente explicar los objetivos a conseguir y las razones de los mismos. Es decir, no tienen gente que sea capaz de hacerlo. Pero lo segundo, que esto la gente tampoco lo sabe, es que los fondos europeos no financian proyectos al 100%. Es decir, vamos a imaginar una autovía, que no son para eso, pero por poner en un ejemplo, o una autopista que se financie con estos fondos. Bien, para que ese objetivo, la autopista, se financiara con fondos europeos, el gobierno de España tiene que poner un porcentaje que puede variar de unas cosas a otras. Pero esto se cofinancia. Se cofinancia. Por lo tanto, si no tenemos ese dinero, porque ya nos lo hemos gastado los 20.000 millones de las feminazis, los 2.500 millones de los terroristas de ETA, los otros 2.500 de los criminales golpistas, etcétera, no hay proyectos a financiar. O sea, que conclusión, lo que usted más o menos está diciendo, que esos 35.000 millones que podrá gastar las elecciones sería el chocolate del oro comparado con el déficit de los 100.000 millones que se está gastando de más cada año. Don Roberto Cedeno, tenemos aquí a doña Carmen Tomás y a don Juan Soláez. Le voy a pasar la palabra y luego continuamos con usted. Vale. Doña Carmen. Bueno, yo creo que no hay que confundir los fondos europeos con el exceso de recaudación que están teniendo a nuestra costa, a costa de la subida de los precios y de, lógicamente, como el impuesto va sobre el precio y los precios suben, recaudan más. De hecho, los cálculos son que a final de año la recaudación extra, digamos, por habernos fastidiado, no haber deflactado la tarifa, no haber hecho nada sensato en ese plano, pues ya van por los 30.000 millones y tal. Lo de los fondos europeos es un desastre, es un caos. No están siendo capaces de ejecutar ni siquiera el 20% del dinero que ya nos han dado, que son veintipico mil millones. Ahora estaban esperando el tercer tramo, pero que tiene que ver con las pensiones y hay un poco de, digamos, lo que se puede decir de un funcionario de Bruselas que están un poquito alarmados por que no se va a hacer nada que haga sostenible el sistema, o sea, que cambie un poco las reglas, ¿no? Y la primera es, pues, subir el 8,5% las pensiones, sabiendo que este año ya empieza la jubilación en serio de todos los boomers, ¿no? el baby boom y que eso va a ser, pues, una escalada en el coste de las pensiones brutal. Entonces, yo distinguiría entre el dinero que están ahí almacenando para, no sabemos qué, suponemos para qué, pero no sabemos en serio, que es el exceso de recaudación a nuestra costa, a costa de que ahora la gente lo esté pasando fatal, y los fondos europeos que son incapaces de repartir. De hecho, los empresarios, las pymes, los autónomos, bueno, ahora van a pedir ayuda a la banca, o sea, a la banca que tiene narices, le pones un impuestazo y luego le pides que te ayude con las hipotecas, que te ayude, que te haga el titular y te haga el anuncio, pero tú no haces nada. Y ahora quieren que la banca también les ayude con este rollo de los fondos europeos que ya Europa les ha dicho que ni son transparentes, ni hay control, ni saben dónde está el dinero, ni nada que se le parezca. Entonces yo me centraría más en el dinero que nos han sacado primero y ahora no sabemos cómo lo van a devolver y que lo tienen ahí guardado que en lo de los fondos europeos que es como un poco que ha llegado un dinero pero no sabemos dónde está. ¿Dónde lo tiene metido? No. Bueno, lo que la estrategia que aparentemente el presidente Sánchez está llevando a cabo es intentar invertir, vamos a decir invertir y no gastarse, aunque realmente parece ser que va a ser más en gasto que no en inversión. Sua estrategia es intentar invertirlo en el primer semestre del 2023, tener todo acabado para que la oposición no le diga que sea endeudado porque los otros 35.000 millones entendemos que será a partir del segundo semestre cuando empezará a pedirlo. lógicamente, ya es final de legislatura que todo presumiblemente no renovará como presidente del gobierno y entonces le dejará en manos del próximo gobierno ese endeudamiento ese endeudamiento que como bien decía el profesor ese sí que hay que devolverlo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, esto es una lucha política. Él se va a gastar o tiene intención de invertir esos 35.000 millones y entonces ¿dónde están las comunidades autónomas pelear por su trozo de pastel? Claro, es decir, si la gente se queda callada y él consigue que nadie hable, que nadie se enfrente, que nadie le diga, bueno, pues hará lo que le venga en gana pero es que la lucha política exige que todos los presidentes de las comunidades autonómicas le pidan y le exijan que él reparta esas inversiones de 35.000 millones de euros, ¿no? Y sobre todo un tema histórico que tenemos que bien apuntaba ya Carmen es decir, no funciona el ministerio no funciona el gobierno con el tema Pymes el tema Pymes es el 90% del tejido industrial español entonces tú tienes que tener como mínimo una secretaría de Estado muy profesionalizada y que revierta como una membrana que empape todo ese dinero todas estas ayudas a las Pymes no me vale a mí que venga Renault que venga a las grandes multinacionales y se lleven 300 y 100 900 que está muy bien por lógicamente por todas las empresas y talleres colaterales a esas inversiones pero el gran tejido aquí son la pequeña y mediana empresa de hasta 100 trabajadores como mucho y es que no le llega por falta de preparación de la administración entonces a ver si de una vez a lo largo de estos años está se desarrolla se desarrolla técnicamente a través de la Secretaría de Estado y puede revertir todos estos fondos que siempre decimos es que no llegamos a cumplirlos bueno no llegamos a cumplirlos porque no sabemos como enseñarles y como hacerles llegar a las pequeñas y medianas empresas esas inversiones no es que es imposible porque se trata de poner tantas trabas y tanta burocracia que es imposible rellenarlo o sea es imposible solicitarlo o sea tienes que ser un ingeniero o tienes que buscarte un asesor con lo cual tienes que pagar al intermediario con lo cual dicen mira el kit digital que para tu padre que no porque entre que me subes el SMI que me pones la no sé qué ahora los plásticos ahora el impuestazo ahora no sé cuánto y ahora también tengo que pagar a un asesor para rellenar unos papeles que luego a saber si me van a dar el dinero de no sé qué de un kit digital déjeme en paz hombre que es lo que han dicho incluso muchas grandes muchas grandes han dicho mira hasta la for ha dicho mira que paso de los fondos estos vuestros al marido de la vicepresidenta le interesaba mucho eso de rellenar los datos bueno ahora más todavía porque ahora ya no le importa porque ahora ya le van a dar un sueldo por nada sí decía don Roberto Centeno que era casi 40 páginas para rellenar don Roberto vamos a cambiar de tema porque quiero preguntar perdón perdón si le parece dejamos el tema si es que ya no hay tiempo pero es que bueno pero muy rápido porque quiero hablar de otro tema pero lo más importante que vamos a ver el señor el sátrapa guerra civilista y traidor se querrá gastar 35.000 millones pero primero no sabe cómo hacerlo segundo tiene que poner él una parte de ese dinero que ya se ha gastado en otras cosas y luego lo más grave que es lo que sí quería decir que el tribunal de cuentas europeo que está en Luxemburgo ha abierto hace un mes un expediente de incumplimiento porque bueno porque es que no tienen ni idea de dónde está ese dinero porque es que el gobierno tampoco lo sabe ha repartido dineros a los sindicatos a los pájaros para proteger a los pájaros en las líneas de alta tensión para hacerse y mejorarse su casa de vacaciones pero hay otra cosa mucho más grave que el tribunal de cuentas europeo que es que la presidenta de la comisión de control presupuestario del parlamento una alemana de Múnich precisamente que se llama Mónica Holmeyer hace diez días ha puesto a caer de un burro a los altos cargos de la comisión europea y me estoy hablando de altos cargos de directores generales y de comisarios los ha puesto absolutamente a parir porque dicen no tenéis ni puñetera idea del cumplimiento del plan español y a dónde va ese dinero y dijo textualmente les hemos entregado 31 mil millones de euros y yo no le puedo decir a nadie en qué narices se está gastando el dinero España no tenemos ni idea de cómo se gasta y esto es impresentable es totalmente inaceptable cómo narices me vais a traer una lista perdón cuándo narices me vais a traer lo estoy leyendo textualmente lo que dijo cuándo narices me vais a traer una lista de cómo y por qué se está gastando el dinero bueno qué significa esto esta señora va a mandar a los hombres de negro no son los hombres de negro de la corrupta van der Leyen estos son hombres de negro de verdad de la comisión europea los va a mandar a Madrid el día 22 y 23 de febrero ya están contactando a toda una serie de empresarios porque los hombres de negro de van der Leyen que vinieron aquí hace tres meses y dijeron que todo estaba haciéndose fenomenal aunque no sabían cómo porque no tenían ningún dato pero estos otros bueno ellos han entrevistado solo los de van der Leyen a funcionarios bueno estos están mandando las cartas a empresarios y vamos a ver qué pasa qué quiero decir con esto que no van a poder sacar 35.000 millones sin explicar el tema y no son capaces de explicarlo porque ni tienen la gente ni tienen el dinero para cofinanciarlo así que el dinero queda queda muy claro don Roberto vamos a cambiar el tema que quiero que me hable usted de la siguiente noticia que habla que Ana Botín presidente del Banco Santander deja de compadrear con el PSOE y le planta cara a Sánchez qué es lo que está pasando don Roberto por qué la presidente del Banco Santander le está plantando cara a Sánchez y ya no está compadreando porque claro iban juntitos de la mano mientras le convenía ¿no? bueno vamos a ver primer punto no me lo creo esto es un brindis al sol de la señora presidenta la señora presidenta ha estado su padre también lo estaba con hombre su padre que el padre canse llegó a decir llegó a decir que el indigente mental Rodríguez Zapatero era el mejor presidente que había tenido España desde los Reyes Católicos o sea que ya te puedes ir por donde va la familia luego esta señora es una feminazi total y absoluta las ha defendido por arriba por abajo y por el revés así que realmente yo eso tengo que verlo y como dicen en mi pueblo que somos muy leídos porque soy de Salamanca el movimiento se demuestra andando entonces señora Ana Patricia que por cierto en los cinco años que lleva he estado viendo las cifras el valor de las acciones suyas se ha quedado en menos de la mitad en los cinco años que lleva el sátrapa bien pero para creerme eso que usted le está plantando cara lo primero que tiene que hacer es cerrar el país y dejar de darle créditos a la sexta y mientras no vea que usted va contra el país en serio y coge al armenio este y le dice oye muchacho se ha acabado lo que se daba yo no me creo nada de esta señora bueno Roberto Centeno muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo reciba usted un fuerte abrazo otro para vosotros agradecemos mucho gracias por ver el video Gracias.